El Féretro de Paco de Lucía También una afectadísima Maciel Que es un genio y que ya está en el Olimpo de los Dioses Es innegable Pero luego se ha ido el padre De tres personas que conozco desde que nacieron El marido de mi amiga Casilda Varela durante muchísimos años Su cuerpo permanecerá en Madrid hasta las 6 de la tarde hora local Cuando la comitiva partirá hacia Algeciras, su tierra natal, donde será enterrado